En esta tercera conferencia vamos a continuar el tema iniciado en la anterior, por lo tanto seguimos hablando de la divina santidad de Dios, de la trascendencia de Dios, del teocentrismo que caracteriza la visión propia del Apocalipsis. Voy a titular en general esta conferencia entonces como la santidad de Dios. El Apocalipsis podría considerarse como una gran visión del cumplimiento de las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, como podemos leer en la versión de San Mateo, Semón de la Montaña, capítulo 6. El mundo en que vivía San Juan y sus oyentes era un mundo que no santificaba el nombre de Dios, que no cumplía la voluntad divina y que de alguna manera hacía reinar el mal a través de la explotación y de la opresión de los sistemas de poder. Y no me refiero exclusivamente a esto en el sentido económico-político, sino que me refiero también a la opresión sobre todo de la verdad sobre Dios, de la verdad religiosa, porque es la verdad de Dios y su señorío sobre las almas, las conciencias, las sociedades, lo que todo poder corrompido por el pecado combate en primera instancia. En esto, evidentemente, que el mundo de San Juan no se diferencia sustancialmente del nuestro, donde esas tres peticiones del Padre Nuestro siguen estando pendientes en cuanto a su realización. Por eso, como ya hemos dicho en nuestra conferencia anterior, Juan es elevado, y eso es lo que relata el capítulo cuarto del Apocalipsis al cielo, donde tiene esa visión del trono divino, que en definitiva es la visión de la realidad, de las cosas como son verdaderamente. Y allí es sobrecogido por la santidad, la justicia y el absoluto poder de Dios, y cómo todo gira en torno de Dios. Las criaturas misteriosas que rodean el trono de Dios, los 24 ancianos que hacen una suerte de senado de Dios, y toda esa corte celestial que como círculos que se van ampliando cada vez más engloba a toda la creación sometida voluntariamente a Dios para adorar a Dios. Esto hace de esta visión, junto con la del capítulo 5, que comentaremos en nuestras próximas conferencias, visiones fundacionales para todo cuanto sigue del Apocalipsis. Hay un nexo profundo, temático y literario, que enlaza esta visión con las demás visiones del libro, en particular con las visiones del juicio del mundo y del juicio sobre los poderes de las tinieblas, que serán quizá las más llamativas, pero en realidad están en función y en dependencia de estas visiones, y sobre todo de la del capítulo 4, el trono de Dios, visión, como digo, central, esencial. Porque es la santidad y justicia de Dios la que exigen la condenación de la maldad y de la injusticia que reinan sobre la tierra y que ejercen los poderes que se oponen al plan divino. De modo tal, entonces, que la ley de Dios pueda regir en el viniente reino de Dios sobre la tierra. Esta condenación del mal y del mundo se da en los diversos juicios que describe el libro del Apocalipsis. Porque, como todos conocemos y hemos leído atentamente este libro, en el Apocalipsis se describe en tres series de juicios. La primera es la apertura de los siete sellos, capítulo 6, y también el 8. El segundo, o la segunda serie, la de las siete trompetas, capítulo 8, capítulo 11, y la tercera, las siete copas o redomas o fialas, capítulo 15. Como siete es el número de la perfección, según ya hemos dicho en la conferencia anterior, de esta manera la apertura de estos distintos juicios indica la serie completa del juicio divino, el juicio total, en definitiva, que hace Dios sobre el mundo injusto. Estas tres series están, a su vez, conectadas íntimamente entre sí, de manera que la apertura de los siete sellos incluye la serie de las siete trompetas y ésta incluye la de las siete redomas o copas. Cada una de las series llega al mismo fin, el fin del mundo, el juicio final, pero partiendo progresivamente de un comienzo más cercano al fin. Por eso, estas series tienen una severidad creciente. Los juicios que afectan o que surgen de la apertura de los sellos afectan en sus castigos a un cuarto de la tierra y de sus habitantes. Los de las trompetas a un tercio y lo de las redomas o copas ya no tiene fin. Son juicios definitivos. Los primeros son, por lo tanto, juicios de alguna manera de advertencia, con la esperanza de que los malvados tomen conciencia de sus actos y se arrepientan, como expresamente dice el texto en el capítulo 9, y a estas series entonces parciales les suceden la última serie, los últimos juicios, que son de retribución definitiva, descritos en el capítulo 16. Aquí no voy a describir las distintas series de juicios, sino que quiero resaltar cómo estas series de juicios se conectan todas con la visión del trono divino del capítulo 4. De esa manera, lo que se está subrayando es cómo es Dios quien juzga y es Dios quien pone ese orden en el mundo que no tiene orden. Cada serie es descrita por eso como proviniendo de la sala del trono. Así, por ejemplo, son los cuatro seres vivientes que rodean el trono de Dios. Recordemos, si hemos leído el Apocalipsis, el trono, en torno al trono Juan ve cuatro seres maravillosos, uno con aspecto de león, otro de novillo o toro o buey, el otro con rostro de hombre, el cuarto con forma de águila. Ellos son los que llaman a los cuatro jinetes en la primera serie de juicios y castigos, los sellos. Las siete trompetas de la segunda serie son hechas sonar por siete ángeles que están ante el trono de Dios en el cielo. Y, finalmente, aunque un poco más elaborado, también las siete plagas que se desbordan de las copas en la última serie también proviene del trono. Allí, Juan describe de una manera mucho más compleja que las dos anteriores porque muestra cómo el templo celestial se abre, salen los ángeles que han de derramar las copas de la ira sobre la tierra y uno de los seres vivientes le da las copas llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos a todos los que las tienen que beber. Esta frase alude al modo en que se describe a Dios precisamente en el capítulo cuarto, la visión del trono, y también luego en el capítulo 10. Él es el único eterno Dios. El mal debe perecer bajo su juicio. Finalmente, la expresión del capítulo 15, que describe justamente esta última serie de juicios, y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles, es un eco del texto de Isaías capítulo 6, donde dice la casa, el templo, se llenó de humo, donde se describe precisamente la visión del trono que ve Isaías. Por tanto, en la serie final de juicios es Dios cuya absoluta santidad cantan los misteriosos seres vivientes, quien manifiesta su gloria y su poder. Una manera muy significativa de mostrar la centralidad y señoría absoluto de Dios que tiene Juan es presentar cómo el juez que juzga es siempre Dios, y cómo al hacerlo Dios hace resplandecer su gloria, la gloria que los hombres tratan justamente de escamotear con sus pecados. Por eso, San Juan entronca deliberadamente la afirmación que leemos en el capítulo 4, versículo 5, del trono salen relámpagos y fragor y truenos, que es muy importante, con el séptimo de cada serie de juicios. En este versículo que acabo de recordar, del trono salen relámpagos y fragor de trueno, Juan desarrolla, en realidad, la visión del trono divino que podemos leer en el profeta Ezequiel, capítulo primero, que a su vez alude justamente en su descripción a los fenómenos con los cuales el éxodo presenta la manifestación divina del Sinaí, que es la más llamativa, majestuosa de todas las visiones de Dios o manifestaciones de Dios, epifanías de Dios del Antiguo Testamento, que leemos en Éxodo 19 y 20. ¿A qué va todo esto? A que con este rasgo, Juan muestra que el que se sienta en el trono, que es el tema, como vuelvo a insistir una vez más, del capítulo 4 del Apocalipsis, el que se sienta en el trono es el dios de la alianza del Sinaí, quien exige obediencia a su justa voluntad. Por eso, la fórmula de Apocalipsis 4-5, vuelvo a leerla, del trono salen relámpagos y fragor y truenos, se repite, por eso, en la apertura del séptimo de cada una de las series de juicios, que el séptimo, siempre el último de ellos, es el más solemne de todos. Así vemos cómo se repite, de alguna manera, en la apertura del séptimo sello, Apocalipsis 8-5, donde dice, y el ángel tomó el badil, el badil es la paleta de hierro con la que se recogen las brasas, y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces, hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Esto es precisamente el eco de aquel versículo. En la apertura, al sonar la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 19, donde dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Nuevamente, la alusión a ese versículo del capítulo 4. Finalmente, al derramarse la última copa, capítulo 16, versículo 18, se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Un terremoto tan violento. Con esto, San Juan muestra que la gloria de Dios, descrita en 4, 5, Apocalipsis 4, versículo 5, se manifiesta en el juicio del mal. El momento más intenso, entonces, de cada una de las series de juicios, que es el séptimo de esos juicios, coincide con una manifestación de la gloria divina que ha sido conculcada y rechazada en el pecado de los hombres. Para los malos, entonces, la visión de la inmensa gloria y poder divinos es aplastante y destructora. Por eso, no nos debe extrañar que los malos no soporten la presencia de Dios, la gloria de Dios, como los demonios no soportaban la presencia de Jesucristo. Y le preguntan varias veces en los evangelios, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Déjanos en paz, Jesús el Nazareno. La gloria misma de Cristo, incluso de la humanidad, donde esa gloria está de alguna manera opacada, ya los tortura. La gloria juzga, entonces, la gloria divina juzga a los hombres, los condena, los humilla, a los malos. Por eso, el mundo tampoco soporta a los santos ni a los buenos cristianos, porque son, de alguna manera, un cierto reflejo de la gloria de Dios. Sin embargo, en todo esto, y vuelvo a insistir en algo que ya hablamos en la conferencia anterior, Juan tiene un cuidado notable de proteger la trascendencia divina, evitando cualquier representación antropomórfica, que sería una enorme tentación de cualquier escritor apocalíptico, teniendo que hablar, entonces, de juicios, de la cólera divina, de los castigos de Dios, de usar alguna imagen o emplear frases con un sentido un tanto antropomórfico, descriptiva propia de rasgos humanos. Sin embargo, Juan jamás describe a Dios juzgando, por eso son los seres vivientes que rodean el trono quienes mandan el juicio, son los ángeles quienes lo llevan a cabo, la gloria divina, su poder y santidad se manifiestan en humo, truenos, terremotos, que son acompañamientos tradicionales de las teofanías bíblicas, como podemos ver cuando se le aparece a Moisés o cuando los israelitas al pie del Sinaí ven la gloria de Dios en la montaña, pero Dios mismo no es visto ni oído nunca en el Apocalipsis. Incluso cuando Juan alude a la gran voz que al derramarse la séptima copa declara que el juicio ya se completó, eso está en el capítulo 16, versículo 17, donde se escucha esa voz solemne que viene del cielo, hecho está, factum est, la misma expresión que dice Jesucristo en la cruz, factum est, consumatum est, gegone en griego, en ese momento, digo, cuando Juan expresa esa voz, él adopta el modo indirecto que los escritores judíos usaban para evitar los antropomorfismos referentes a la voz propia de Dios. Por eso no se dice que la voz sea de Dios en ese texto, sino que la voz sale del trono, siempre teniendo ese tremendo cuidado de proteger, como digo, la trascendencia divina. Por eso la descripción que hace Juan de Dios como juez está lejísimos de adoptar la imagen de un poderoso humano ejerciendo el poder propiamente humano. Juan no tiene intenciones de comparar en ningún momento el señorío divino con el poder absoluto de los tiranos terrenos. Al contrario, intenta oponerlos. El poder absoluto en la tierra es para él de inspiración satánica. Ojo, estoy diciendo el poder absoluto, no el poder, porque no estamos criticando acá al poder humano, al orden, a la autoridad humana. Eso es algo contrario a la Sagrada Escritura. La autoridad, el orden, la jerarquía es algo natural al hombre. Pero el absolutizar esto, es decir, el ejercerlo como sólo le corresponde a Dios, eso es una tentación diabólica. Y eso es justamente lo que señala San Juan en todos aquellos que ejercen el poder en este mundo en contra de Dios en el Apocalipsis. El dragón, las dos bestias, la prostituta y los famosos reyes de la tierra, o sea, aquellos que están vendidos a ese poder, que ejercen de alguna manera un poder subalterno en esta tierra en nombre de aquellos, entonces, que ejercen el mal, de estas cuatro famosas bestias que se describen en el Apocalipsis. Ahora bien, evitando todo antropomorfismo, Apocalipsis lo que hace es sugerir el incomparable señorío de Dios sobre el mundo creado. La imagen del trono divino es indudablemente una imagen tomada de las realidades humanas, pero tiene exclusivamente a expresar la trascendencia divina. La trascendencia divina sencillamente nos trasciende y no hay por eso ninguna imagen ni ningún símbolo que pueda expresarla. Si pudiéramos expresar la trascendencia divina con un símbolo humano, esta dejaría de ser trascendente. Justamente se nos escapa, está muy por encima de nuestra imaginación e incluso de nuestros símbolos. De todos modos, San Juan alcanza satisfactoriamente el propósito de expresar esta trascendencia. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando expusimos en la conferencia anterior esos magníficos nombres divinos, Dios como Alfa y Omega, el que es, el que era, el que está viniendo, el que se sienta en el trono. Es decir, esos nombres de Dios que ya nos muestran cómo Dios supera infinitamente toda imagen humana y toda analogía humana. Al insistir tanto en la trascendencia divina podemos preguntarnos si no se corre el riesgo de alejar a Dios demasiado de su creación. Esto lo pregunto porque, de hecho, es una crítica que no ha faltado al Apocalipsis en el sentido de que algunos han sostenido que representaría a Dios como distante del mundo sin implicarse con su creación. O sea, muy parecido en definitiva a la idea que han tenido algunos filósofos del mundo pagano y filósofos incluso de la historia posterior, el deísmo, por ejemplo, de un Dios que crea el mundo, lo pone en funcionamiento pero no se involucra luego nunca más con él. Esta crítica supone una incomprensión por un lado de la trascendencia divina y un desconocimiento por otro del mismo texto del Apocalipsis. Porque la trascendencia divina implica ciertamente la absoluta distinción entre Dios y sus criaturas. Absoluta distinción pero no distancia respecto de ellas. Precisamente porque Dios no es un ser finito entre otros seres finitos aunque se lo conciba como el más perfecto de todos ellos es que puede estar incomparablemente presente a todos ellos y más cerca de ellos que ellos lo están de sí mismos para usar esa magnífica expresión de San Agustín cuando dice que Dios está es más íntimo mío que lo más íntimo mío. Esto Dios lo puede hacer precisamente porque no es un ser limitado como las criaturas. Por eso es el mismo Juan que enfatiza la trascendencia divina el que luego describe a Dios poniendo en la nueva creación de la que habla el Apocalipsis en los capítulos finales poniendo digo allí su morada entre los hombres su morada entre los hombres este Dios que entonces capaz que en el capítulo 4 capítulo 5 donde es presentado en el cielo en toda su trascendencia parecería lejano de su creación al final cuando habla de la nueva creación San Juan este Dios está allí en el centro de la misma cuando dice hablando de esa nueva creación esta es la morada de Dios con los hombres pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos observamos el nombre que le da el Dios con ellos es un nombre seguido como si pudiéramos todo con guiones Dios guión con guión ellos nombre de Dios el Dios con ellos será su Dios esto está en el capítulo 21 versículo 3 por eso dice Baucan con exactitud su cercanía a su creación en el lenguaje del capítulo 21 es tan llamativo como su trascendencia en el capítulo 4 por lo tanto se complementa la trascendencia divina descrita en los primeros capítulos con la cercanía la inmediatez de Dios descrito en los últimos donde se habla de la nueva creación más aún la misma imagen del trono divino se convierte en la nueva Jerusalén en una expresión de la cercanía de Dios con su pueblo porque ese trono que en el capítulo 4 es descrito en el cielo en lo más alto allí en la en la trascendencia en esta al describir la nueva Jerusalén dice lo siguiente el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y los siervos le darán culto verán su rostro y llevarán su nombre en la frente las visiones entonces de Dios al comienzo del apocalipsis capítulo 4 sobre todo y al final del apocalipsis capítulo 21 y 22 describen la diferencia entre el presente y el futuro escatológico Dios en la relación actual con el mundo y la relación escatológica al final de los tiempos en el presente Dios aparece como aquel que se sienta en el trono en el cielo y actúa sobre la tierra solo a través de intermediarios angélicos y con la obra sobre todo del Cordero que llevará esa voluntad de Dios ese plan divino a ser plasmado en el mundo incluso a pesar de que se le oponen tantos y en cambio en la venida escatológica al final de los tiempos en la nueva Jerusalén que desciende del cielo y anula toda distinción entre cielo y tierra ese Dios ese trono morará con su pueblo sobre la tierra el último de los aspectos divinos que señalamos como centrales del apocalipsis es la confesión de Dios como creador esto lo vemos expresado entre muchos lugares sobre todo en el himno que le dirigen los 24 ancianos nuevamente en el capítulo 4 como de vuelta al capítulo 4 vuelvo a insistir que es fundacional entonces ahí se describe el trono de Dios y la relación digamos que tienen las criaturas que cumplen su voluntad que son las de la corte celestial en particular estos 24 ancianos que son los que de alguna manera participan de su poder ellos rigiendo en nombre de Dios y luego toda la corte el resto de la corte celestial es decir de todos los bienaventurados los 24 ancianos entonces que son el senado solemne de Dios le dirigen en un himno que después repite toda la creación y ese himno comienza con estas palabras eres digno Señor y Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo por tu voluntad no existía y fue creado eso que no existía por tu voluntad fue creado por lo tanto entonces se señala con mucha fuerza el aspecto de creador de Dios el único Dios el Dios único es definido como el que ha traído todas las cosas a la existencia existencia a partir de la nada o sea creación ex níquilo creación de la nada como creador sólo él tiene poder definitivo sobre todas las cosas y estos estas le deben entonces adoración la adoración es una consecuencia lógica del hecho de haber sido creados de la nada por parte de Dios en la creación Dios que es el que es eterno y la criatura que es sacada de la nada tienen una distinción ontológica infinita en aquel él es el que es nosotros somos los que no somos los que hemos salido de la nada y dependemos absolutamente de Dios por lo tanto la relación de la criatura con el creador es la de reconocer esto el reconocimiento de esta trascendencia infinita y de esta dependencia absoluta eso es en lo que consiste justamente el acto de adoración esto es esencial es una parte esencial del monoteísmo judío en lo cual justamente la fe judía y luego el cristianismo que la continúa en este aspecto se diferencian esencialmente de toda la concepción del mundo pagano porque la idea de creación la idea de creación de hecho en concreto solamente pertenece la creación de la nada no de algo de un caos preexistente sino de la nada es una verdad a la cual solamente llegó la fe judía y la fe cristiana por tanto el monoteísmo judío y el monoteísmo y el monoteísmo cristiano no quedan por eso comprometidos ese monoteísmo por el hecho de que nuestra fe también coloque y describa en la corte celestial una multitud de seres celestiales porque los mismos ancianos que son los más nobles en todo caso de esa corte celestial confiesan ser criaturas dependientes de Dios en los tiempos neotestamentarios o sea los primeros años del cristianismo naciente el monoteísmo judío se definía justamente por porque había otras doctrinas monoteístas por ejemplo en un momento de la historia religiosa de Egipto uno de los reyes impuso el monoteísmo duró muy poco pero impuso el monoteísmo pero ese monoteísmo es distinto este monoteísmo entonces judío se caracterizaba justamente por girar en torno a la idea de creación como ya dije es algo de lo que llegó solamente de hecho la fe judía la creación de la nada y la práctica consecuente de la adoración divina a ese único Dios que es creador esa era la característica de la religión judía y del cristianismo que en esto la continúa es más es la plenitud justamente de esa revelación de ahí que cuando en el apocalipsis en el capítulo 17 un ángel proclama lo que se llama allí el evangelio eterno llamando a todos los pueblos al arrepentimiento ante el inminente juicio final la sustancia de ese evangelio será un llamado a reconocer a su creador y adorarlo los dos elementos en la parte digamos así dogmática y cultual dogmática Dios creador cultual se le debe adoración dice así el texto en el capítulo el texto que he mencionado deseo con fuerte voz el ángel temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio adorad al que hizo el cielo y la tierra el mar y los manantiales de agua adorad al que ha creado adorad al creador la adoración justamente que en la tierra se le da a la bestia que es el tema del capítulo 13 en esto ese texto que acabo de leer ahora es del capítulo 14 en el capítulo siguiente se dice con toda fuerza que es debida en realidad a Dios porque él y no la bestia ni el dragón ni ningún ser creado es el creador de todas las cosas Dios como creador es presentado en el apocalipsis no tanto en el sentido de autor de la primera creación porque Dios como creador evidentemente el que saca todas las cosas de la nada pero ese tema Dios como creador de todas las cosas de la nada es más bien el tema que nosotros encontramos en el libro de Génesis el apocalipsis lo menciona lo menciona muchas veces por ejemplo el texto que acabo de leer pero no insiste tanto en esa dimensión de la creación de Dios de Dios como creador sino más bien cuando habla de Dios creador sobre todo pondrá el énfasis en que es el autor de la nueva creación o sea Dios ha creado el comienzo digamos del tiempo el comienzo de todas las cosas ha creado todas las cosas sacándolas de la nada pero al final de los tiempos volverá a ejercer ese poder creador y esta es la parte que subraya más el apocalipsis cuando hará la nueva creación la transformación que tendrá lugar como digo al final de los tiempos ¿por qué? porque si Dios es el creador de todas las cosas entonces estas no quedan presas ilimitadas por sus meras capacidades inmanentes o sea limitadas a ser solamente lo que su naturaleza les da porque Dios siendo su autor de hecho actúa sobre ellas y puede darles posibilidades por encima de esas mismas potencialidades y en esto es lo que se funda justamente la transformación la esperanza de la transformación que Dios hará de este mundo y en particular de los hombres al final de los tiempos la esperanza en la resurrección se funda justamente en que Dios siendo el autor de las cosas puede entonces como creador de ellas puede recrearlas puede darles unas potencialidades que no tienen su naturaleza que no le dio en la primera creación por eso entonces la esperanza de la transformación del mundo de la gloria final de la transformación de todas las cosas no se basa en el cristianismo en la fe cristiana ni tampoco en la fe judía no se basa en las capacidades o potenciales de la propia naturaleza en esto el cristianismo y el judaísmo antes que él se diferencian absolutamente de todas las doctrinas gnósticas del evolucionismo por ejemplo del gnosticismo de un teilar de jardín donde todas las cosas van como ellas sacando de sus fuerzas inmanentes una proyección una progresión hasta alcanzar como un mero desarrollo intrínseco de todas estas cosas una transformación gloriosa eso en realidad la naturaleza es incapaz de hacerlo es incapaz de hacerlo la naturaleza puede sí por supuesto desarrollar las potencialidades que tiene que muchas de ellas evidentemente están primero en potencia y luego se irán desarrollando a lo largo del tiempo el ser humano evidentemente de una embriona un hombre adulto de un ser que tiene una inteligencia en potencia ser un sabio en el futuro un árbol de una semilla a ser un árbol completo está desarrollando potencialidades que ya están en la naturaleza pero esas capacidades son limitadas el hombre podrá llegar a desarrollarse en su edad adulta y en su sabiduría pero de eso no puede pasar su sabiduría no puede devenir una sabiduría divina ni puede transformarse el hombre podrá desarrollar toda la plenitud física que tenga toda su naturaleza pero llegará a un punto donde eso entrará en decrepitud y se morirá no puede después de eso transformarse en un cuerpo glorioso pero Dios que ha creado las cosas y le ha dado esas potencialidades no las limita a ella él interviniendo él las puede puede darles unas potencialidades nuevas puede transformarlas en algo y en esto se basa justamente la esperanza que nosotros tenemos tanto de resucitar en el futuro que es algo que no es una fuerza intrínseca de nuestra naturaleza pero Dios la puede hacer sobre ella y la naturaleza en eso es potencialmente obediente de todo lo que Dios quiere hacer con ello como también esto no solo limitado a la resurrección personal sino incluso a la transformación de toda la creación en sí misma Dios que ha dado la vida a todas las cosas puede dar una nueva vida es decir puede devolver la vida que tenía antes como cuando resucitó muerto y puede incluso darle una vida superior a la que tenía antes como cuando le hace participar de la eternidad divina y como digo la esperanza judía no se limitaba a esperar en cuanto a esa nueva creación que era Dios esperar no solamente la inmortalidad del alma y no solamente la resurrección personal la resurrección de cada uno de los seres humanos sino incluso una suerte de resurrección universal también de todas las cosas y San Pedro en una de sus cartas habla de esto la creación entera gime con dolores de parto hasta que termine de ser dada a luz si bien algún texto de Apocalipsis por ejemplo Apocalipsis 21.1 daría la impresión de que cuando se habla de esta nueva creación se trataría de una cosa nueva distinta a la que existe ahora sin embargo no es así como explican cuando dice por ejemplo luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe no se trata necesariamente entonces como de una aniquilación y una creación de una cosa nueva sino que significa esto nuevo este cielo nuevo y tierra nueva es cielo nuevo tierra nueva escatológicamente nuevos por lo tanto aquí novedad no significa de una creación de la nada de algo distinto de lo anterior y lo anterior aniquilado sino una suerte de transformación por eso por eso es nuevo como también son nuevos los cuerpos de los que resucitan se los puede llamar nuevos a pesar de que es el mismo cuerpo que uno tenía solo que en un estado distinto un estado glorioso y son nuevos entonces escatológicamente nuevos escatológicamente nuevos y esto es tan importante esta acción de Dios que incluso para expresarla el apocalipsis volverá a poner algo en boca de Dios dije en la conferencia anterior que Dios habla solamente dos veces en el apocalipsis de forma personal una en el capítulo 1 versículo 8 y la segunda es en el capítulo 21 versículo 5 donde vuelve a hablar donde vuelve a hablar y dice así el que se sienta en el trono habla y dice he aquí que hago todas las cosas nuevas esta expresión maravillosa que sale de la boca de Dios justamente entonces Dios la pronuncia la segunda vez que habla en todo el apocalipsis es para proclamarse creador creador en el sentido de creación de la nueva de la nueva creación autor de la nueva creación de la transformación de todas las cosas finalmente la relación de Dios con su creación es presentada en el apocalipsis como un acto de fidelidad de Dios hacia la obra de sus manos entonces esta transformación esta destrucción del mal que el hombre ha introducido por instigación del demonio en la creación pervirtiendo la misma creación haciéndola sufrir destruyéndola de alguna manera Dios al restablecer el orden al volver al hacer su voluntad al hacer que la tierra o sea el cosmos el universo humano y material haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo en esto Dios o sea todo esto Dios lo hace por fidelidad por la fidelidad que él mismo se ha comprometido a tener con la creación con la creación esto es muy importante porque es de alguna manera el argumento que explica ya en el antiguo testamento el diluvio el castigo que Dios realiza en el libro del génesis sobre todo de la humanidad mandando el diluvio y salvando solamente a un pequeño grupo de justos con Noé a la cabeza viene definido justamente en el libro del génesis como un acto de fidelidad de Dios a su creación leemos en el texto del génesis lo siguiente dice la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios la tierra se llenó de violencias Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra dijo pues entonces Dios a Noé he decidido acabar con todo viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos por eso he decidido exterminarlos de la tierra el diluvio por lo tanto es determinado por Dios para librar a la creación divina de los vicios ruinosos de sus habitantes no solamente de ellos sino de lo que ellos a su vez infligen de alguna manera comprometen el mismo cosmos en el cual el hombre tiene que vivir por lo tanto entonces Dios que ha hecho todas las cosas buenas como se repite una y otra vez en el relato de la creación el primer capítulo del libro de Génesis Dios creó el cielo y en el cielo puso las estrellas y vio Dios que era todo muy bueno Dios crea los mares y después divide las aguas y en el mar pone los peces y vio Dios que todo era muy bueno así una y otra vez y al final crea todo termina crea el hombre y ve Dios que toda su obra era muy buena toda la obra de Dios es buena refleja la bondad de Dios refleja la magnificencia de Dios por eso Dios hace algo bueno algo que lo refleja a él cuando el hombre lo corrompe lo mancha en sí mismo y porque asocia a la creación dentro de sus cosas Dios por fidelidad a esa obra de sus manos justamente entonces en el antiguo testamento manda el diluvio en el apocalipsis realiza estos juicios que son juicios donde se vuelve a purificar de alguna manera la creación entera ¿no? por eso esta fidelidad de Dios a su creación es expresada de forma completa manifiesta en el apocalipsis en el capítulo 11 versículo 8 donde se describe el juicio final el tiempo final este viene definido con esta expresión el tiempo así lo llama lo llama el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra de destruir a los que destruyen la tierra cuando destruyen la tierra no significa solamente que talan los árboles que secan los ríos que contaminan los mares eso por supuesto también está presente no neguemos que eso tiene su gravedad pero corrompen la tierra con las leyes que ellos hacen sobre todo es eso el enviciar la misma tierra en la que viven con las maldades que hacen aquí se está aplicando de alguna manera esa ley del talión del antiguo testamento pero en un sentido escatológico por la cual entonces Dios describe con el castigo que pone la naturaleza del pecado esa es la ley del talión ojo por ojo diente por diente porque se hace eso para que yo al quitarte un ojo al quitarte un ojo con mi castigo dejo en claro cuál fue el pecado que cometiste que ha sido quitarle el ojo a alguien cuando yo te corto una mano elijo cortarte una mano y no cortarte una oreja porque el pecado que cometiste fue quemarle arruinarle la mano a otro ojo por ojo diente por diente al margen digamos de que no compartimos el sentido material el esto y el nuevo testamento supera la ley del talión sin embargo tiene un sentido y por eso por ejemplo Dante describe todo el infierno y el purgatorio de su obra teológica la divina comedia pasándose en definitiva en la ley del talión que ahí se llama la ley del contrapaso padecer en contra padecer en contrario lo mismo que has hecho será lo que se castiga porque en el castigo te estarás recordando constantemente cuál fue la naturaleza de tu pecado aquí justamente entonces el castigo que le pone Dios a estos es su ruina ¿por qué? porque ellos arruinaron es el tiempo de arruinar a los arruinadores a los arruinadores de la tierra a los que llenaron la tierra con sus nefastas acciones de hecho el verbo que se utiliza aquí en griego diaceiro significa destruir en el sentido tanto de hacer perecer cuanto de arruinar corrompiendo con el mal ¿no? los destructores de la tierra ¿cuáles son? ¿a quiénes llegó el tiempo de destruir a los destructores de la tierra? ¿quiénes son estos? ¿a qué se refiere? son fundamentalmente como después se hace referencia el dragón las dos bestias la prostituta de Babilonia ¿no? de la cual se dice expresamente en el capítulo 19 que corrompió o destruyó esa es la palabra la tierra con sus fornicaciones y luego todos los que sean de alguna manera asociado a ellos ¿no? la frase entonces de tiempo para destruir a los que destruyen la tierra quiere mostrar entonces que su trasfondo el trasfondo de esa destrucción final es el diluvio es la misma expresión se utiliza la misma expresión en hebreo en el diluvio se utilizaba el verbo la expresión sahat que tiene el mismo sentido que aquí diazeiro o sea el destruir y arruinar moralmente las cosas el tiempo de establecer esta justicia como digo entonces en definitiva es como un acto de fidelidad a Dios como acto de fidelidad a la promesa de que las aguas del mar no volverían a cubrir la tierra es decir a prevalecer el caos y el mal en la parucía Dios precipita a la bestia al dragón y a todos sus enemigos en el Hades que es el último en que será el último que será destruido por eso en términos bíblicos y teológicos a los defensores del ecologismo panteísta tan de moda en nuestro tiempo debemos siempre recordarles que si hay una amenaza que se cierne tremenda sobre nuestro planeta antes que la contaminación y la tal indiscriminada es la de los pecados de los hombres por eso para salvar la tierra más que dejar que nuestros autos dejen de funcionar y todos andemos en bicicleta para no contaminar lo que debemos empezar a hacer es convertirnos y volvernos a Dios porque es justamente eso lo que el apocalipsis señala que contamina la tierra bien insisto entonces en estos temas porque todos ellos como vemos siguen como corroborando esta enorme visión que tiene el apocalipsis de Dios de su trascendencia de su santidad de su absolutez de su señorío total y la consecuencia cultual moral que eso tiene para los hombres que es el hecho de tener que rendirle adoración y se insiste en el apocalipsis no solo la necesidad de rendirle adoración sino de rendirle exclusivamente a Dios porque la adoración es algo presente en todo este mundo de caos que describe San Juan solamente que en este mundo de caos la adoración es dada a quien no se la tiene que dar a la bestia y a través de la bestia en definitiva termina siendo adorado el dragón que es el que da la capacidad de ser adorada la misma bestia entonces el apocalipsis insiste que el único señor es Dios y que hay que reconocerlo como absoluto como creador de todo como autor de la nueva creación y por lo tanto el único que debe ser adorado con esto terminamos entonces no solamente esta tercera conferencia sino el gran tema que hemos tratado de desarrollar en estas dos la anterior y la conferencia actual y la conferencia de la nueva creación por lo tanto